Últimamente dicen que me mira la isca Miro por aquí voy para mí, volviendo con la camisa que dice finca La señora sentada con la camisa azul turquesa y yo acelerando las neuronas en mi cabeza Siento que se me acelera la presión cuando con el instrumental va a dar una exhibición de lo que fuiste O las neuronas high, si no me pregúntale a tu boy que escuchaba en la high Soy un monestro de W, de I, D, S, de O Me trajiste un big deal, no tengo que escribir, tú quieres que lo diga Que regrese donde es mí, cuando no viste como fue que hiciste Y dice tu camisa sin prisa, dice, no, que ni te estuviste Yo, qué pasó, así es, y siento que todavía no aterrizado Deme palabras, deme letrero, deme cartulina Deme lo mismo que ella dio los huellitos, o sea, morina Como el pana mío con la gorradita Deme, sigo un manón con el flor, marnica Yo, qué pasó, tú eres tíguer y yo leo Siento que mi sombra a veces se pone neón Dicen, al que madruga Dios le ayuda Saludos al palo de los brazos cruzados de camisa que dice Puma Y tú grabándome con tus celulares Pa' que sepan que esto no hay con efectos especiales Usted sabe que las palabras como se agravantan los metales En que todo el mundo no le sale Yo domino las palabras como se agravantan los metales Haciendo esto hace tantos años Y yo que vengo esas guapipibas que se empillan en canaño Me pago guillao de cabrón Así mismo intento irriendo esto al palencón Espérame po, desde aquí estás por ser po Quedarme improvisando hasta otro día de nuevo sube Lo que como dice Tego Y que sabe, sabe Chavajito Los felicito Llegué hace parte un minutito Y los observo Lo que quiero que haga Que cambie la puesta Mientras más puedas Ellos dicen Tu camisa dice República Y tú sabes que si me deja Me queda hasta mañana Esto es para ustedes De su pan entrando por su puente Como el sol entra por su ventana Sí, saludos para mí Porque en buen lado Que está activado Está activado Saludos para mí Porque en buen lado Que está activado Tú no has notado Ellos me trajeron una camisa Pa' ver qué es lo que hay Te la quitaste pa' que rimara Con la palabra Night Y yo tranquilo A mí no se me va a ir Dios Ustedes saben que pues fuera Ahí no me está lejando Dios me guía De un pueblo lleno Me traíste un tífono Pa' conocer risa de sonido Mereme, bro Quiere que me tenga Wok, máquina Difícil que me va a equivocar Siga sacando instrumentales Los míos de jefe Es el espacial Pa' tener el esfuerzo En fuerza de GEO Viste con buen rap Sin mirar pa' atrás Sacando de sala Puede entrar Ándeme la pista A mi puente lista Tengo más puntos de vista Con el hambre De poca pinta No Me siente campeón Vamos a instrumentar